María ya María ya Un minuto, un minuto Y quien gane es el que tiene ese pico Para, para, para Y ya Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Dos, uno, dos ¡Ali, mira a ver si se graba bien! 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 ¡Gracias! 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 el hombre que está a la derecha del primer hombre el hombre que está a la derecha del primer hombre Tío, si lo queréis, tú has trocado. ¡El! ¿Por qué lo queréis? ¡Eso! ¡Ya! No, está bien. ¿Ale, papá, no? Sí. Eh, la carpeta, aquella. ¡Carpeta! ¡Aquí, no! ¡Amaní, amaní! ¡Qué unido! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 En la variante del cojo quien coja lo hace y pone una pieza como se llama porque no voy a tocar sobre un lobo. ¡Gracias! 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 ¡V somos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!